Beatriz Cortázar ha comentado en su programa de Los Santos que esta relación que hay entre Ana María Ardón y Ortega Canos como una relación de ida y vuelta. Hoy estamos, mañana no estamos, ahora que lo dejamos, ahora no lo dejamos, porque en realidad como no se puede saber nada, han hablado también de todo lo que habló Gema Ardón, de lo que se dijo y cómo pueden estar y cómo Gloria Camila, también muy enfadada, ha dicho que lo de la herencia, que no es verdad, además yo creo que eso de la herencia, lo que no va a hacer José Ortega Cano es perjudicar a su hijo, que sabemos que está que bebe el aire con el niño y que se le cae la baba y que con su hijo, entonces no creo que esto que sea verdad. Tema promete decir lo que no se había dicho hasta el momento el viernes, que tampoco fue para tanto, ha remitido contra Gloria Camila y poco más. Lo único que decía era miradas y asuntos privados, que no les voy a contar. Luego dice que se le quedó mucho en el tintero y que todavía le queda que contar para cobrar otra vez. Yo creo que habrá un polígrafo seguro. Yo creo que es más lista de lo que pensamos. Yo no voy a soltar todas las bombas en una... Yo la primera vez voy y oye, y estoy. Y hace como la introducción. Y ahora vamos a por el primer capítulo. Por cierto, lo del mensaje... Claro, es que es lo que a mí me llama la atención. El mensaje, que lo quieran ahora suavizar y no... Ah, nada. Oye, yo te voy a llamar mañana, pedazo de cerdo... Sí, sí, no pasa nada. Te voy a llamar la boca, vamos. Ay, qué gracioso. No era nada, violénico. Nada, 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 nada. A mí me parece que yo no entiendo el blanqueamiento de este mensaje. Este es el mensaje que le manda una chica, que es la hija de la esposa de su padre, con la que ha convivido, hermanastra, o bueno, pongamos las dos hijas unidas por sus padres, que han dormido juntas de temporada, que han convivido, que se han llevado bien, que han vivido muchas cosas, que tienen un hermano en común, las dos, un hermano de nueve años, que es hermano tanto de una como de la otra. O sea, que tienen hasta un parentesco ya ahí, sanguíneo, de alguien muy importante en la vida de las dos. Y que esa persona, con toda esta cercanía que estamos diciendo, te llame pedazo de cerda, sinvergüenza, familia de mierda. Además, dice, ni yo ni mi hermano tenemos que estar en vuestra familia de mierda. Pero si la familia de mierda que tú te refieres es la familia de tu hermano, o sea, ah, y que todo eso sea, uy, qué graciosa, uy, cómo quiera su madre. Y te voy a tapar la boca. 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 No me extraña nada, porque ha sido muy maleducada. Pero eso sí. Yo me imagino. Pero lo blanquearon todos, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero yo me pregunto, ¿por qué en ese momento Ana María Aldón decide publicar un mensaje un poco ambiguo, justo mientras la hija estaba concediendo esa entrevista? ¿A quién iba dirigido el mensaje? ¿Cómo lo interpretáis? Porque habla de una tristeza que no te hace llorar, pero que es como una pena que te vacía por dentro, etc, etc, etc. No sé si es que a ella le daría mucha pena ver a su hija siendo talmente educada, diciendo otra serie de barbaridades. Hasta donde yo sé, ni sabían hasta muy poquitos minutos antes casi, por no decir, que esto se iba a producir. Era algo que se estaba viendo, pero que no... Yo hablé con el propio Ortega Cano esa víspera y le dije, bueno, ¿qué va a pasar? O ese mismo día, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a gema? Y dice, no sé, ha sido una cosa, como diciendo, ha sido una cosa... Anunciado en el miércoles, que iba. Sí, lo fueron cebando, pero claro. Sí, pero yo creo que había como hasta dudas, hasta dudas. Pero cuando tú estás ya haciendo un cebo... Es que lo tienes bien atado, muy bien atado, ¿ah? Y hasta el final estaba, a lo mejor, que no se sabía seguro. Lo que iba a hablar, lo que iba a preguntar, no ha querido decir nada, pues a ver, para no cizañar y para que a lo mejor a esta niña no se le sueltase la boca, yo qué sé, y luego al final no ha servido para nada, porque mira tú, madre mía, lo que dijo. Pero solamente el mensaje, Carlos, porque luego no sabemos ningún acontecimiento que haya pasado. Te quedaste con ganas, nos quedamos con ganas, o te quedas con ganas de... A ver, sobre todo, de entenderla. Y algo. Sí, sobre todo, sin ningún tipo de acritud hacia esta chica, que no hay por qué tenérselo, de entenderla, de querer entender, porque una chica se siente tan dolida, tan mal, porque si, por las cosas que dice, por miradas en televisión, por cosas que han pasado, y yo esperaba poder entenderla, ¿no? Poder decir, ostras, pues si te han hecho eso, yo entiendo que estés dolida, pero es que no entendí nada. Porque al final lo de... Porque no lo contó. De la finca donde ella trabajaba con los perritos. No, dijo que se fue. Y ella dijo que se fue. Sí. O sea, que no vale tampoco esa pelea. Madre le compra una casa. Sí. Una casa prefabricada. Y luego se la lleva a Sanlúcar. Que es donde vive ahora, en Sanlúcar. Sí, sí. O sea, que ella, cuando su hija nació, que ella echaba de menos a Sanlúcar, que echaba de menos a Sanlúcar, que no se hacía... A su abuela y a... Que no se hacía vivir ahí. Y el pobre Ortega ya está, que cura de espanto. Hasta las narices. Hasta las narices. Que pasa absolutamente, ¿no? Ojalá pasara. Lo que pasa es que luego entra el trato. Es que no para. Es que no pasa. Y parece que no se dan cuenta que este señor tiene un problema coronario. Que la preocupación que tenía Gloria Camila el otro día en el programa de... Que su padre tenía lo que tenía. Y el otro día le vimos, pues eso, con un brote tremendo. Porque es que era de preocupar. Porque es que estaba fuera de sí. Pero al final todo esto lo desencadena. Solo el hecho de que quisiera poner la casa a nombre de Gloria Camila. Pero si es que nos dice que esto viene... Eso es mentira. Porque eso no es verdad. Eso es la propia Gloria Camila. Que eso no se ha dado. Eso es que eso no se ha dado. A mí también le negó Ortega Cano. Que estaba repartiendo la herencia y poniendo cosas. Mira, aparte que todo esto se supone que era, entre comillas, para perjudicar. El perjudicado sería su otro hijo, el pequeño, ¿no? En favor de su otra hija. Es no conocer a Ortega Cano. Es no saber cómo está con ese chaval. Que es que es locura desde el minuto uno. Es que no se separa. Hasta se visten igual. Se visten igual. Son iguales. Hablan igual. Tiene adoración. Le ha acogido además la paternidad. Cuantos más años le coge, más te deshace. Él está como loco. O sea, solo alguien pueda pensar que él pudiera perjudicar en algo. Hacer una diferencia entre sus hijos. Unos más y otros menos. Unas más herencia, otros menos herencia. Eso es no conocer a Ortega Cano. Entonces, perfectamente, a su hijo José María le puede dejar, no sé, enseres que puedan tener el mismo valor que la casa familiar. O sea, eso no significa que al niño le vaya a dejar menos que dejándoselo a Gloria Camila. Es que eso... Aparte que se está hablando mucho de cómo se va a quedar... Eso no es normal. De cómo se va a quedar que si esta mujer, que si Ana María no se puede divorciar por el tema económico, por el tema... Yo no sé si se van a divorciar o no. Hombre, desde luego, parece que muy bien no está. Buena pinta no tiene. Me imagino que si no lo arreglan, esto terminará en una ruptura. Pero, ¿vosotros tenéis algún tipo de duda de que Ortega Cano y Ana María Aldón no vayan a tener una custodia compartida? Es que a mí no me cabe la duda. O sea, que eso de la custodia para la madre, estas cosas de antes que pasaban... De antes, no, 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 no. Y si tienes una custodia compartida, es que es muy fácil solucionar las cosas. O sea, no hay que hacer ningún tipo de acrobacias. Bueno, como siempre, dejad vuestros comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué opináis de esta relación de ida y vuelta? Y, sobre todo, dejadme muchos me gustas y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.